Yo creo que en los últimos 15 años este es el año más difícil. Más que nada porque la caída interanual que viene desde junio del año pasado fue muy importante, muy brusca. Es como que se tiró el freno de mano muy fuerte durante el mes de junio del año pasado por los efectos de los precios, aumento de precios, devaluación, tipo de cambio. Entonces se produjo una situación de stocks muy complicada que hizo que tanto las fábricas como los concesionarios sufrieran una pérdida muy fuerte de ventabilidad y una caída muy fuerte de venta, a raíz de la caída de venta, ¿no es cierto? Estamos tratando de organizar la empresa para el volumen, el mercado que estamos teniendo, teniendo en cuenta, como te decía Carlos, que veníamos de un mercado cerca de un millón y estamos terminando, creemos, este año cerca de 500 más o menos. Entonces tuvimos que hacer acomodamiento en todas las empresas, acomodarlos un poco al volumen que hoy dice el mercado. Estamos con una esperanza que esto se revierta. Sabemos que no va a ser de un día para el otro. Estamos esperanzados con algunas medidas por la gestión que hizo a cara con el gobierno y que pronto puedan conocerse, que eso revierta, que nos dé un poquito de oxígeno, un poquito de venta, no es, no va a ser la panacea, pero va a empezar a, si empieza a surgir, empezamos a tener un poquito de confianza porque también hay dos problemas. Hay un problema que hay un montón de gente que no tiene posibilidades de comprar o no tiene posibilidades de un montón de cosas. Hay otra gente que tiene posibilidades, pero hoy no está motivada para hacer una inversión. Quizás está con la posibilidad de pagar una cuota, quizás está con la posibilidad de invertir, pero no tiene la motivación que se necesita en este momento para hacer una inversión en un bien como un automóvil.